Música Hoy ocurrió un accidente al intentar el traslado de las jirafas del Centenario al Parque Animaya. El empleado encargado de maniobrar con el ejemplar sufrió una caída de 3 metros. Su nombre Armando Polanco Flores, 28 años, iba a subir a una jirafa al vehículo en el que se llevarían las nuevas instalaciones y se cayó desde la altura del cuello de la jirafa, 3 metros más o menos, tuvo que ser hospitalizado en el Juárez. Está desde luego fuera de peligro. Ariadna, platícanos de esa primera inauguración, de esa primera etapa más bien de Animaya. Se preparan para la presentación de la primera etapa del Parque Bicentenario Animaya, este 30 de abril, en el que se ofrecerán actividades y recorridos guiados para los niños. Así lo subrayó el alcalde de Mérida, César Bojorquez Zapata. Y poco a poco van llegando. Esperemos que pronto suba la jirafa también. No ha querido subir, pero la convenceremos. Lo dijimos, el día de la apertura es con los que estén. No vamos a forzar una situación. Y lo que hacemos es la presentación de la terminación de la primera etapa de la obra. Y seguiremos trabajando luego. Sin embargo, como un evento previo, se encenderá de manera simbólica la estela mirador en presencia de representantes de diversas cámaras empresariales y colegios. Van varias escuelas, van las escuelas nuestras, o sea, algunos cendys, los discapacitados, también a los abuelitos si hay chance se les va a llevar. O sea, también como ayuntamiento vamos a estar llevando a nuestra gente. Y los principales invitados son los hijos de los trabajadores del ayuntamiento. Grupos de a mil más o menos, grupos de a mil durante varias horas. Las casas y los cendys se unen a este recorrido y se espera que se habiliten rutas de traslado para el nuevo parque. Las paradas serán en el Parque de San Juan, el Centenario y la Avenida Canec. A partir del viernes, permanecerá entonces abierto al público, a excepción de los lunes, que no se abrirá. Para Grupo Fórmula Yucatán, Ariana Salazar. A partir del viernes, permanecerá en el Parque de San Juan, el Centenario y la Avenida Canec.